Estamos acá para unir esfuerzos como todas las autoridades que estamos aquí en la plataforma. Entonces, la petición a través de vuestro general alcalde, y ponemos en consideración en la plataforma, es solicitar poder ingresar al terreno de Chinchén para colocar esos cuatro módulos para que están todas las condiciones dadas ahí. No vamos a tener ahí complicaciones de cercanía de la población porque estamos en el orden donde se ha previsto, que es el centro del terreno, hay mucha distancia hacia la población más cercana, que entiendo es hacia la parte posterior del terreno y es un barranco y está abajo la población. No existe forma de que haya contagio hacia la población más cercana. Es un lugar que está aislado. Ahí tuvimos un inconveniente porque la población de los vecinos de Vía Magisterial pensaron que se iba a instalar ahí los módulos, reaccionaron, comprendemos la revisión de los vecinos, porque siempre hay miedo a la población de poder contagiarse vía aérea. Lo cual es nudo, pero comprendemos la preocupación de la población del temor natural. Ante eso, señor alcalde, en aras de esta emergencia, de esta situación de emergencia que nos está complicando a todos y nos va a complicar alguna vez en Moquebo, y vamos a tener que asumir nosotros, como Mince y como E-Salud, la atención de estos pacientes. Estos módulos servirían para establecer ahí hospitalización, observación y tratamiento de casos sospechosos y estabilización de casos más complicados para ser referidos a la equipa. En aras de esta situación, señor alcalde, reitero, como a disposición, a través de la decisión vuestra y a través suyo al pleno del comité de la plataforma, poder obtener autorización para ingresar esos módulos a Chichén e Isalabros ahí. Quedo a vuestra respuesta y también quedo de repente a la opinión de los miembros de la plataforma para poder obtener la autorización deseada. Es por la población de Moquegua, es por la emergencia, y consideremos que cualquiera de nosotros puede ser un potencial paciente en esta situación tan difícil del COVID. Muchísimas gracias.